La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mío Y hoy quiero olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición Ay, mi fuerte Llámame esta noche Ay, última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mío Y hoy quiero borrarla de mi ser Esa fue la última noche Esa fue la última noche Que nos fuimos mis negros a pasear en coche Esa fue la última noche Hicimos del amor un derroche Esa fue la última noche Noche de ronda que triste pasa Fue tu amor una mentira Todo fue un engaño Todo fue un engaño Todo fue un engaño Medio que trompeta Por Sánchez Fue tu amor una mentira Fue tu amor una mentira Fue tu amor una mentira Con Jenny Valdez Hay guate que en el bollón El compadre Don Ramón Ya está en la púa el lecho Ya está llegando el gentío Ojalá que se repita otra vez Tráeme esos tambores Para ponerle el cuero Ojalá que se repita de nuevo Para bailar mi zona entero Ojalá que se repita otra vez Ese huirito que tú quieres a mí Me lleva al cielo Ojalá que se repita de nuevo Yo quiero pan, pan panadero Ojalá que se repita otra vez Por eso ven conmigo a muargar